Gracias a todos por ser ya más de 750 suscriptores y por todo el apoyo que están recibiendo los vídeos. Y como especial 750 suscriptores, voy a hacer un reparto del Atia Shiny Competitivo con 31 Ips. Os dejo con el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.